Música Bueno y ya estamos en otro video más en lo que es la plaza y ahora es la celebración de una suscriptora Carmencita que hoy está celebrando lo que es su cumpleaños con el Combo Libertad ya la vamos en entrevistar el Combo Libertad acá me encuentro con una suscriptora Carmencita y le vamos a decir Happy Birthday to you ¿Cómo se siente en este día de su cumpleaños? Muy contenta, la verdad que he recibido muchas sorpresas de parte de los amigos, familiares y de todos ustedes que están aquí presentes porque la verdad no me lo esperaba quiero darle gracias a Dios por cumplir un año más y también a niña Rosita Bonilla pues que es la que ha llevado a cabo todo este evento y nos ha patrocinado la mayoría verdad de cosas para que todo mundo disfrute los visitantes y todos la pasemos muy bien así que estoy muy contenta y quiero darle las gracias también a ella por el ramo de flores está precioso, fue una gran sorpresa así es que niña Rosita Bonilla gracias por esa bendición y esa sorpresa que le ha dado a niña Carmencita y esperamos que Dios la bendiga que Dios le multiplique todo lo que está haciendo así es que palabras Fernando así es pues feliz cumpleaños con Carmencita que Dios la bendiga siempre que nuestro Padre Celestial le dé muchos años de vida y más sabiduría para seguir adelante y también ahí este dándole gracias a niña Rosita Bonilla por hacer este momento muy alegre para Carmencita porque son momentos muy felices porque Dios nos presta un año más de vida así que gracias niña Rosita Bonilla y bendiciones para usted Ernesto y buenas tardes mis queridos suscriptores pues acá nos encontramos con Carmencita Bonilla así que muchas bendiciones ella es Carmencita y Rosita Bonilla es el que está esperando ah bueno felicidades Carmencita y que Dios la bendiga con muchos años más de vida gracias gracias y pues con mucha salud y bendiciones para todos los suscriptores gracias así que mi gente recuerda darle like compartir a estos videos del canal de Alevlog y comentar es completamente gratis eso nos ayuda a poder seguir adelante así es que Dios me la bendiga gracias y a disfrutar todo y a disfrutar todo así es un placer conocerla gracias 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 iniciamos entonces deseándoles lo mejor de lo mejor a Carmencita Hernández de Ventura en este día en su cumpleaños y comenzamos con Tombo Cafeteros del Sabor Dolce de Fuerza del Sabor que el sol nos verá en su cumpleaños en su cumpleaños pimientese Felicidades en este día Felicidades, Carmencita Que te cojita toda la vida Felicidades, Carmencita Felicidades, Carmencita Que te cojita toda la vida Felicidades, Carmencita 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 Que tenga dicha toda la vida Que se cumple muchísimo, pero muchísimo ¡Adiós! Felicidades Carmencita, felicidades en este día Felicidades Carmencita, que tenga dicha toda la vida Felicidades Carmencita, y comenzamos entonces Siempre felicitando a Carmencita Hernández de Ventura Y por supuesto a Núñez Rosita Hasta Norte Carolina, con combo cafetero del sabor Y que comience la fiesta Vente�o ¡Vente! 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 ¡Vamos a la fiesta! 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 ¡Vamos a la fiesta!